Y los chicos están en una edad complicada porque ellos son, no sé, el que tiene adolescente sabe, se desafían, están en su mundo y cuando salen que se, como si no fuera el enemigo, ¿no? Como, son bravos, son muy bravos, caprichos, hay que estar ahí. Y cuando hay tormenta yo estoy en el medio. Y así debe estar, ¿no? No. ¿O no? No. No hay nadie. No. Me quedé dormida, abuela. Sí, ya me debes estar ahí fuera. No, no, que no fui, no me despertaron. Bueno, bueno, eh. Tu padre salió muy temprano a trabajar y tu mamá no tengo ni idea dónde está. ¿Lauti? ¡Oh! De eso sí que no sé dónde está. Bueno, pero estás vos, ¿o no? Me hubieras despertado si me casaron a siete. No, 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 no. A mí basta de reclamas, ¿eh? Y después de la abuela mala, me pegan, me levantan la mano, la abuela, la mano. Nadie te levanta con la mano, abuela, no exageres. Pero hoy gritó. ¿Qué? ¿Como papá o no? Tu papá es tu papá. ¿Está claro? Bueno, pero igual, me hubieras despertado. ¡Basta! Me tienes la alta. Mi abuela la roconeche, mi abuela la pascolina, mi abuela esto, mi abuela lo otro. Y después, suena peor. Bueno, te quiero igual, ¿sabés? Sí, yo también te quiero. Ahí adentro todo sigue igual. La abuela se hace la que no sabe nada. Y mamá, 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 no pudiste abrazarme, no pudiste perdonarme, no pudiste nada. Si Irene no empieza a gritar, no sé. Y yo, yo estoy ausente. ¿Vos sabías que tu hermano se iba de casa, no? No. ¿Sabías? Sabía que no tenía que irnos acá, eso sabía. Sí sabías, sabías. Y es lo mismo. Sabías. ¿Cómo no me dijiste nada? ¿Eh? ¿Cómo no me avisaste? ¿Cómo no me avisaste? ¿Cómo me lo ocultaste? ¿Dónde se cree que vivió todos estos años? ¿Eh? ¿Dónde se cree que vivió? Así nos agradece. Somos su casa, somos su familia. ¿Dónde vivió? Y vos, ¿qué te hace la boca? Está muerta. Decime dónde está ya mismo, decime dónde está. ¿Me dijiste a papá? Sí, claro. ¿Y? ¿Y qué me va a decir lo mismo de siempre? ¿Qué tiene razón? ¿Qué no quiere mantener vago? ¿Qué me va a decir? Decime. ¿Qué otra cosa puede decir papá, no? A veces tiene razón tu papá, ¿eh? ¿Y si no la tuviera? ¿Y si algún día no la tuviera, quién se atreve a decirle que no a papá, a ver? ¿Quién? ¿Vos? Seguro bajaste la cabeza cuando te dijo que el auto era un vago, ¿no? ¿O no? Capaz que le hiciste frente y te paró un cachetazo. Y después, claro, te agarró y te abrazó y te dijo, anda, maquillate, pelnate, ponete linda. Porque para eso se casó con vos, mamá. Para que estés siempre linda y disponible para él. Pues no es nuestra manera de querernos. Nuestra manera de querernos. Sí. ¿Cuál va a ser mi manera cuando tengo una familia, a ver? ¿Y la última? Pero si se fue, vos te das cuenta que no está más, ¿no? Se escuchó mental y salió corriendo de acá. Y él me prometió que se iba a quedar, me prometió a mí. Me prometió a mí por su culpa se fue, mamá. Papá va a cambiar. Déjame. Papá va a cambiar. Si él ve que todo está bien, todo va a estar bien. ¿Eh? Y la doctora lo va a volver. Acá es de ese buzo de tu hermano que te queda grande. Poné el tan rosa que te planché. Esteban, ¿no lo viste? Ay, está llorando. Sofía, se está llorando porque se fue el tríbe. Hija, por favor. Es una bendición lo que nos pasa. Será una bendición para usted. Y no me diga, hija. Yo me tendría que haber dado cuenta. Ay, Sofía, a veces nos madres estamos solos para verlos crecer a los chicos. Yo los grie, yo los grie. Yo me tendría que haber dado cuenta que no estaba bien. Yo los tendría que haber frenado. No sé, tendría que haberle hablado. Sofía, ven. Vení. Es que no, dejes. Mi hijo estaba bien, muy bien. Estaba bien. ¿Qué pasa? No sé, pero yo tendría que haberlo frenado. Yo tendría que haberlo podido frenado. Esteban también. Esteban, ¿qué? Esteban hace lo que puede. Bastante lo hace. Igual que vos. Igual que yo. Hablando de Esteban, estando a llegar, me había dado un poco. No me veas en masa. Y vos sabías muy bien en hacer lo mismo. Sacate esa pancruja, más allá que dijo. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te quiero mucho, hermanita. Menos la luz, menos el sol, menos la luz, menos el sol. Sofía, la madre. Lautaro, el hijo. Madre de abuelo. Mireles, la hija.